El gobernador Ejidio Torre Cantú estuvo en Reynosa, donde junto al director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Ángel Islava Tamayo, y Armando Reza Becerril, director del fideicomiso ProViva, entregaron un paquete de viviendas. Islava Tamayo indicó que el presidente Enrique Peña Nieto está convencido de que cada familia que ingresa a una vivienda digna, es una familia que ingresa al México incluyente y al México en paz por el que se trabaja diariamente. Hoy más que nunca, porque quienes servimos en un gobierno, una institución tan noble y generosa como es FONAPO, estamos cerrando filas y redoblando nuestra responsabilidad y compromiso con el gobierno de la república para no permitir que se impongan la zozobra, la incertidumbre y mucho menos la inercia de la ilegalidad. Por su parte, el gobernador Ejidio Torre Cantú destacó la importancia de estos beneficios para las familias, e indicó que con la suma de esfuerzos para el 2015, se fijó una meta de arranque de mil viviendas para el estado. El trabajo cotidiano que desarrollan cada uno de ustedes desde sus trincheras, desde sus áreas, desde sus trabajos es fundamental para seguir construyendo juntos, juntos con el liderazgo del presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, el Tamaulipas humano que todos queremos. Por su parte, el director del fideicomiso de Proviva, Armando Becerril, felicitó a las familias que con su nueva casa hoy son dueños de un pedazo de Tamaulipas. Las viviendas cuentan con dos recámaras, baño completo con regadera, tinaco de 450 litros, sala comedor, cuatro puertas, tres ventanas, loseta de concreto, piso de loseta y azulejo en el baño aplanado, pintura, instalación hidráulica y eléctrica en un espacio de 42 metros cuadrados.